El romance parecía estar en un gran momento. El 1 grado de marzo, Selena Gomez, 25, felicitaba a Justin Bieber, 23, por su cumpleaños con una foto en su cuenta de Instagram. Pero ahora, la pareja estaría separada, en medio de una crisis. Una más. Selena y Justin fueron novios cuando apenas eran adolescentes. Luego se separaron y cada vivió otras historias. Pero desde noviembre del año pasado, cuando reeditaron su noviazgo, volvieron a ser los más buscados por los paparazzi. Algunos hablan de un romance tormentoso. Incluso muchos seguidores los acusan de ser adictos a los malos tratos y los vínculos tóxicos. La madre de Selena es una de las que no está contenta con la relación. Los chicos tienen constantes desacuerdos y discuten con frecuencia, dicen desde el entorno de Gomez. La cantante sufre depresión crónica. El año pasado recibió un trasplante de riñón. La ansiedad es una batalla a la que me enfrentaré de por vida. Quiero asegurarme de que estoy sana. Si eso está bien, todo lo demás estará en su lugar. Mi amiga Francia Raisa me salvó la vida donándome una parte suya. Se emocionó meses atrás, en una entrevista.